hola qué tal amigos hoy les traigo un nuevo tutorial para ustedes así como pueden observar y de mi canal de youtube me han preguntado diciendo que no pueden desactivar o quitar este buzón de voz claro entonces por ejemplo ustedes tendrán que me tendrán que entrar aquí justo donde lo que dice él el buzón de voz claro aquí presionamos ustedes va a salir aquí pongamos en altavoz y ustedes en ese caso a veces no saben cuál es la clave del buzón de voz entonces ustedes lo que aquí tienen que poner es los cuatro últimos de tu número celular por ejemplo los últimos números los últimos dígitos por ejemplo si es que ustedes ponen los cuatro últimos dígitos sin sin asterisco sin 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 ningún numeral nada ninguno solo ponen los cuatro últimos los los cuatro últimos números de tu celular de tu teléfono y entonces es que en ese método no funciona y debe ser de otra manera entonces justo nosotros para poder hacer eso nosotros presionamos como yo ya sé mi clave y entonces yo lo que voy a poner yo voy a poner mi clave y entonces por ejemplo ustedes tienen que poner su los cuatro últimos de tu teléfono si en ese caso no funciona entonces voy a enseñar de otro método como eliminar entonces lo que nosotros vamos es deslizamos esta esta por acá así ya y nos vamos donde lo que dice anillita aquí y aquí nos vamos a utilizar notificaciones detectar cancelar cancelar entonces nos vamos aquí más ajustes vamos en esta nos vamos en más ajustes ya ahorita una vez que nosotros ya estamos metido aquí nos vamos donde lo que está aquí el teléfono lo que esté el logo aquí nos vamos justo donde lo que nosotros vamos aquí nos vamos al almacenamiento aquí justo y nos vamos a borrar el el borrar la memoria el cachet primero está ya borramos esta eliminamos y luego vamos a eliminar el ya que borrar todo aceptamos y después aquí ya no va a aparecer entonces amigos esa es toda solución que ustedes pueden pueden eliminar el buzón de voz claro como pueden observar ustedes ya ya no me aparece aquí bien así como yo le estaba mostrando si es que ustedes no funciona con el cuatro últimos números de tu celular y entonces ustedes tienen que hacer es el método como estoy haciendo así entonces y es ahí es lo que se elimina todo el buzón de voz y no va a aparecer nada porque la verdad si es un fastidio que que el buzón de voz claro que está cada rato parpadea parpadea y suena los notificaciones y entonces esos amigos entonces bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo suscríbense a mi canal de ningún ley cualquier cosa cualquier pregunta y me pueden escribir a los comentarios de de mi canal y así para estar dando más explicaciones y cómo para poder eliminar los 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 buzón de voz entonces bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo chau chau